El teatro Apolo de Madrid albergó la noche del 30 de octubre de 1902, el estreno de la zarzuela en un acto y cuatro cuadros, el puñado de rosas, el comediógrafo español Carlos Arniches Barrera y el periodista Ramón Asensio Mas fueron los autores del libreto. La música corrió a cargo del maestro Ruperto Chapí. Los principales personajes la noche del estreno fueron Rosario, hija del capataz, Isabel Brú, Tarugo, enamorado de Rosario que roba de un altar un puñado de rosas para ella e impide su marcha con Pepe. Bonifacio Pinedo. Pepe, señorito del cortijo que propone a Rosario huir con él a la ciudad. Juan Reforzo. Juan, capataz del cortijo y padre de Rosario. José Mesejo. La historia se desarrolla en un entorno rural de Córdoba donde Rosario, una joven del lugar, se ve envuelta en un conflicto amoroso. Por un lado, está Tarugo, un hombre rudo pero sincero al que la muchacha lo considera su mejor amigo. Y por otro, el señorito Pepe, un galán de ciudad del que Rosario está prendada. Tarugo, muestra su amor complaciendo los deseos imposibles de Rosario, como el de traerle rosas, aunque no sea temporada y se las tenga que arrebatar a la virgen. Pepe, mientras, ofrece promesas de escapadas románticas. Sin embargo, sus verdaderas intenciones son efímeras y cínicas. El conflicto se intensifica cuando el padre de Rosario, Juan, culpa a Tarugo por la tristeza de su hija, sin conocer la verdad sobre Pepe y lo echa del cortijo. La historia concluye con una mezcla de perdón y resignación, con el señorito huido, Rosario pidiendo perdón a su padre y Tarugo devolviendo a la virgen el puñado de rosas que le había arrebatado.